La idea es mantener el trabajo sobre la causa malvina siempre vivo en este sentido y interrelacionarlo sobre todo con los veteranos de guerra, que son los que estuvieron y fueron los primeros encargados de mantener la causa viva en nuestra sociedad. Y nosotros, bueno, hemos tratado siempre de mantener un trabajo en conjunto con ellos desde la universidad y específicamente desde el Ateneo. Torello destacaba recién que la visión de política internacional que por allí se comparte desde la universidad, a ellos como excombatientes los enriquece mucho, les abre un nuevo panorama. Sí, digamos, es un trabajo de dos vías en el sentido que nosotros aportamos la cuestión académica y ellos nos aportan toda su experiencia de vida, el trabajo que han hecho durante todo este tiempo y la verdad que es una experiencia enriquecedora para los dos. Aprovechando su conocimiento del tema, profesor, en lo que es la cuestión diplomática, la gestión por la recuperación, por tener una soberanía efectiva respecto de lo que son las islas, ¿hay algún avance? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en realidad hemos tenido avances el año pasado en cuanto al reconocimiento de la plataforma continental, digamos, son reconocimientos que hacen a cuestiones técnicas, jurídicas, pero que ayudan a reforzar los fundamentos de Argentina para reclamar soberanía sobre Malvinas. En ese sentido, el trabajo es arduo, es un trabajo largo, da muy largo plazo, pero bueno, lo importante es mantener el trabajo constante en esta cuestión en todos los foros internacionales y presentar la cuestión Malvinas no sólo como una cuestión argentina, sino como una cuestión regional de Latinoamérica. ¿Se puede pensar que hay una diferencia en el planteo de la estrategia de este gobierno nacional respecto de la anterior? Sí, estamos viendo que este gobierno tiene un perfil bastante más bajo en cuanto a la cuestión Malvinas en particular, también hay que ver cuál es el desempeño que se van a dar en los próximos meses, pues digamos la gestión es muy corta en los plazos, en las cuestiones internacionales son mucho más largas, entonces un año y medio de gestión no se pueden medir muchas cuestiones, pero en ese sentido lo único que podemos observar es que es un perfil bastante más bajo en cuanto a la gestión anterior.